Según cifras, América Latina fue la región del mundo que más rápido se urbanizó en el periodo comprendido entre los años de 1950 y 2010. De 69 millones de habitantes, pasamos a una cifra superior a los 480 millones, representando una explosión demográfica que multiplicó nuestra población siete veces. Este fenómeno de urbanización acelerada trajo consigo muchos beneficios sociales y económicos, pero generó, simultáneamente, un desequilibrio medioambiental considerable. Como mecanismo para contrarrestar dicha situación, desde inicios del siglo XXI, es cada vez más común ver cómo se aborda en los programas y campañas electorales de candidatos de cualquier partido político, no solo en América Latina, sino en todas las latitudes del globo, un concepto retomado de la planificación urbana, las ciudades inteligentes. Los titulares de los medios de comunicación y los discursos de administradores y planeadores de lo público recurrentemente anuncian proyectos de sistemas de bicicletas públicas o de ampliación de la capacidad de los sistemas de transporte público masivo, incluso de creación de parques de emprendimiento tecnológico que anticipan la consolidación de nuestra ciudad como una verdadera meca del emprendimiento y la innovación, dándole así la bienvenida a un selecto pero cada vez más amplio grupo de ciudades inteligentes. Aunque desde la planeación urbana ya se ha aprobado la efectividad de los modelos de relancificación urbana o los de centros urbanos descentralizados, las ciudades inteligentes han sido defendidas, pero ante todo cuestionadas por muchos, debido a su enfoque tecnocentrista sobre temas tan disímiles como los espacios físicos urbanos, el impacto social o las complejidades económicas y ambientales, factores todos que deben tenerse en cuenta al momento de repensar el diseño de las urbes del futuro. Una ciudad inteligente más que un cúmulo de proyectos y soluciones de infraestructura ha de ser una ciudad pensada para que integre todos los servicios urbanos de manera óptima, que defienda y estimule la protección del medio ambiente, que ofrezca a la ciudadanía sin exclusión alguna acceso a todos los servicios y que promueva como primer objetivo la consolidación de ciudadanos más inteligentes. Para Señal Informativa, John Ospino.